Porque el jefe tiene un comunicado para ustedes. ¡Sí! Comunicado para los postulantes. Señores postulantes, les comunico que día a día tienen que seguir esforzándose al máximo en las competencias para de esta manera lograr quedarse en combate. El día viernes 1 de marzo sabremos quién de ustedes se convierte en combatiente a que utilicen sus mejores armas y a seguir luchando. Bueno, ya escucharon, así que... El 1 de marzo. El 1 de marzo. Fecha importantísima. Entonces, para los postulantes, vamos así con la competencia que viene. ¡Atrapados!